La Policía Metropolitana de Manizales reportó que en las últimas horas se logró la captura de dos hombres que pretendían comercializar 40 kilos de marihuana en Manizales. Este operativo se logró por un grupo de élite especializado a la Policía Nacional, el cual ha permitido hasta la fecha la captura de 109 personas y la incautación de 65.387 dosis de marihuana, azuco, base de coca y cocaína. Sobró la incautación de más de 40 kilos de marihuana tipo creepy, la cual venía escondida en el chasis de un furgón en la vía que conduce a Chinchinada hacia Manizales. Con esto hemos logrado sacar más de 130 millones de pesos de ventas estupefacibles, los cuales hubieran sido más de 26.000 dosis que estarían en las calles de Manizales de este estupefaciente. Fueron capturadas dos personas, las cuales transportaban este estupefaciente y fueron puestas a disposición de la justicia por el tráfico, porte y fabricación de estupefacientes.